¡Suscríbete al canal! 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 en esta unita pasión compadre que tenemos por ahí los recalitos ahí está, vengase el jinete vengase el jinete al centro del ruedo porque esto es de reconocerlo esto es de reconocerlo, vengase, ganadero ganadero al centro del ruedo estrechar la mano, y si les gustó la monta, el aplauso es para estos dos y señor, y como dicen solamente el tremendísimo en el cajón de los sustos en el cajón de los y demonio, donde un reparo puede subir a la pala un reparo puede estar a la vuelta si señor vamos a ver eso, bien en el peor resulta, resulta la pala, y un pa vamos, vamos la candela así que nos estamos quitando el frío muchachos vamos a ver cuando al final de la cuarta le vamos por acá ahí lo tiene lo buscó lo buscó cerramos el fútbol al puerto lo buscó ahí te va a la guía y te va a la suerte señor no hubo suerte pa'l muchachos en el peor tornas en la cara remiéndose en el cuerpo con huesos fracturados se vuelven a montar La vida les importa vivirla a su manera, no piensan en la gente que aquí les va a llorar De niña yo he sufrido perder buenos amigos, muy tristes los recuerdo, ahora ya no están He visto sus quijadas quebrarse en un momento, he visto sus costillas salir de su lugar Adiós a mis amigos, muy tristes fue su muerte, pero toda mi vida los voy a recordar Adiós a Quilovilla, adiós amigo Liebro, adiós Gabilán, siempre te vamos a extrañar Para mi amigo Javier Santero, el Jackie de Colima, el Jackie de Sonora, perdón También Gúmeda Chetla recién me está doliendo y el arte de Puebla no puedo descartar Adiós pero en la muerte recuerdo con cariño al perro de Apatlaco que ya no volverá Adiós a alguien guerrero, a todos los que han muerto, Morelos y Colima, el Puebla y Michoacán Me despido esta tarde, cantando a los que viven, no quiero en mis corridos sus nombres recordar Y a los dos de una, y a las 1 a 12, metiendo la mano en el protón caliente, metiendo la mano en el protón caliente Prepare la escura, prepare el depor, prepare el viejo, el apa-latado para la falta Luz es final, el roncio nos va a usar, suerte arriba, suerte arriba, suerte arriba, suerte arriba ¡Mierda! ¡Todo! 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 ¡Mierda para la vuelta, valida! ¡Pero a las 2 a 3 a 4 a 4! ¡Peniglo! ¡Mierda! ¡Peniglo a todos! ¡Pimpáselos en el otro! ¡Se invierte la vuelta de Apolo! ¡Peniglo! 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 ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Vamos a ver el algarrojo a primer nivel! ¡La flor! ¡Los indios destructora en su escondido! Y son los de Taxco viejo! ¡Vamos a ver muchachos! ¡Vámonos! ¡Lo busca la puerta! ¡Aperta! ¡Sí señor! ¡Ahí está la roleta para la vuelta! ¡La vuelta a la zona! ¡La vuelta a la primera! ¡Se aceleró! ¡Se aceleró! ¡Perrísima! ¡Quítensalo! ¡Se lo va a traer! ¡Y escondido! ¡Aperta! 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 Que son lo de Taxco viejo! ¡Vamos a ver muchachos! ¡Vámonos! ¡Lo busca la puerta! ¡Aperta! ¡Sí señor! ¡Ahí está la roleta para la vuelta! ¡La vuelta a la zona! ¡La vuelta a la primera! ¡Se aceleró! ¡Se aceleró! ¡Perrísima! ¡Quítensalo! ¡Se lo va a traer! Alcozado y escuelas Aguas, aguas, aguas Y los producciones pica Hasta igual la guerrera y dos Escondido Son Juan de Dios Guerrero Eso Y ahí le va Y eso supo En la puerta Vámonos Vámonos muchachos Desde la apertura Desde la apertura Vámonos Se la vamos a partir Farolito Farolito Desde el guerrero Vamos a ver muchachos Desde la capital De la azul Se la va a soltar Farolito Farolito Ve Pelea El de ma ya de vuelta Se lo va a ayudar Llávolos Llávolos Verdad de Dios Tienes peligrosos Tienes peligrosos Farolito 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 Carillo Guerrero Vamos a derrocar a los gachos Es de la capitán del azul Se la va a soltar ¡Oh! ¡Varito pelito! ¡No! ¡No seguís en la multa! ¡Ya no exaltaba! ¡Varito pelea! ¡El tema de la revolta! ¡Se lo va a quitar! ¡Yá voló! ¡Ya voló verdad de Dios peligroso! ¡Asombroso! ¡Oooh! ¡Riscado! Perdiendo en el miedo Buscándole el modo Eso Aquilicho Emprendas el viejillo Emprendiendo el vuelo Con el postrillo mayor Ahí está Vamos a ver Le prepara el sentón La busca puerta Postrillo mayor saliendo Aquilicho prendido Ahí te vas a ver Ahí te va el reparo El centro de ruedas sigue El terreno postrillo mayor Y el lapilicho Buscando el motor El paro Cuidado Cuidado Ahí está Vamos a ver Vamos a ver Arrancamos la cerveza ¡Órale! Hay un jinete Preparación El jinete pide tantita, suelta, suelta, suelta será Eso, eso, metiendo la mano al pretal caliente Metiendo la mano en la ría depresionante El tremendo puño, el tremendo puño se rey, suelta, se la ponga, se la ponga Calelo, candito, cuida, 1, 2, 3, 4, 5, en la ría se cuida Cuidado, cuidado muchacho, ahí está, ahí está la certera Venga, saludo, con el puño, se rey Venga, se mi compa Betillo Reyes, venga, se mi compa Betillo Reyes, compadre De veras, señoras y señores, para mí es un honor presentar a una palomilla impresionante Una ganadería de primer nivel de lujo Si les gustó el espectáculo, regálenle el aplauso a ganadero y a la palomilla Un aplauso siempre se guarda en el corazón Y si Dios quiere ¡Vamos! 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 Impresionante ¡A lo que me aporta! ¡Los, dos! ¡Ahí está el mujeriego! ¡El taquillero arriba! ¡El mujeriego entra para la revuelta! ¡Manita la muestra patona! ¡Se acelera el taquillero a una sola mano! ¡Eso al centro del ruedo de la jugada! ¡Bravo! ¡Sí que la garro peligroso! ¡El taquillero arriba! ¡Y el mujeriego para el pichador! ¡Rantos, goquitos, borraros y plajables!